Lubricantes y Filtros, el amigo Pinto celebró 25 años, prestando sus servicios a la comunidad del municipio de Chía. Es una felicidad para nosotros cumplir 55 años, ya que este negocio ha sido un negocio familiar y tradicionalmente de Chía. Inicialmente lo tomó mi papá y hoy lo tengo yo, haciendo los cambios para todo tipo de vehículo acá en este municipio. Realizó una actividad para celebrar con los clientes y amigos los 25 años de existencia. Un agradecimiento a todos los clientes fieles que hemos tenido acá en este negocio, especialmente a los transportes, como fue Balvanera, Autoservicios, la compañía que presta el servicio hacia Centro Chía, hacia Cajicá, hacia Guaymaral. Les organizamos unas actividades en sus lugares, ya que la idea es poderles llevar una alegría a ellos y no hacerlo acercar en las horas de trabajo, realizando una actividad de juegos lúdicos, cuando ellos estuvieron muy contentos y felices el día sábado acá con nosotros. Edwin Pinto, administrador del negocio, nos habla acerca de los servicios que presta. Acá en Luricante, el amigo Pinto, realizamos los cambios de aceite, de valvulina, de la caja, de la transmisión. Igualmente le miramos los niveles de aceite, de líquido, de refrigerante y hacemos los cambios. Ya que esto es más familiar que otra cosa, realmente la gente viene acá, es por recordación a mi padre, Pedro Pinto, y a mi servicio que hemos realizado durante cinco años, procurando siendo honestos y lealtad con el trabajo, ya que la gente recurre acá más que todo es por recomendación de uno y otro cliente. Entonces, esa es la felicidad que nos llena a nosotros después de 25 años, de tener una clientela grande y una gran familia acá en Chía. ¿Nos recuerdan dónde están ubicados para aquellas personas que necesiten hacer uso de sus servicios? Estamos ubicados en la carrera 12, número 5, A35, que da frente a la entrada de urgencias de la clínica Chía, en toda la avenida que conduce a Zacota.